¡Hola a todos chicos! Estamos con este Tekken 7 en modo arcade. Hace muchísimo que no jugábamos en el lado de la izquierda. Le tenemos prácticamente sin empezar. ¿Cuál es el que tenemos con más...? Vamos a ir directamente a Paul. No, da igual si es que no tenemos... Paul por aquí. Paul sí que tiene nivel 6. No sé si seguir con Paul o coger a otro. Vamos a coger a Blue y empezar a subir un poquito el nivel. Venga, vamos. En modo historia encontrar situaciones de combate únicas que no están disponibles en otros modos. Vale. Abajo. Vale. Vale. Venga, empezamos. Por lo menos subirle un poquito de nivel. Aunque en este juego ya tenemos aquí el 30% del juego completado. Pero la verdad es que de modo arcade. Un poco hemos evolucionado. Sí, es verdad. Tengo que ver, tengo que ver el nivel que está esto. Ajuste de movimientos, ajuste de mande. No, no, no. No, no. No, no. Vale, vale. No me falta ver el nivel. No me ando con todas las punterías porque si no me furmina. He ascendido al nivel 9. Vale. Seguro muy, 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 muy bien. Luego lo veremos, chicos. A ver. Al inicio de modo historia puedes elegir el nivel de dificultad. Esto no afecta a la historia en sí. Bueno, parece que me han escuchado, ¿no? Vale. Si vemos que es muy fácil, empezamos y subimos el nivel, ¿vale? Venga. Venga. Time to die. Mira, esta bombada me... Me estoy de novia. Vale. 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 No pasa nada porque aún así como hemos ascendido con este hemos avanzado un poco. Lo que pasa es lo que os cuento chicos, get ready for the next battle, no, 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 quiero ver el nivel que está esto porque me parece muy fácil, entonces jugar así es una tontería porque vale, 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 jugar así es una tontería porque te vas a pasar el juego y no se desplaza, no se desplazaar. D un par de tentaciones. ¡Fight! Vale, subimos el nivel, difícil, a ver que tal se da porque es que si no, sin conexión, vale, igual, nos volvemos ahora a elegir, nos vamos a coger la luz, y avanzamos un poquito más, nivel difícil chicos, pero luego está muy difícil y el ultra difícil, yo creo que nivel difícil va a dar un poquito más de juego, porque si no, hasta, no sé si llegamos hasta el final y si no, un poquito, el tema es ir ascendiendo de nivel con los diferentes después es más difícil, vamos a coger en nivel de ciencia que está Probamos otra y vamos a probar otro combate y si no seguimos aumentando de nivel porque si no necesitas playstation vr para jugar en modo rv bueno si no no está mal a nivel difícil no estaban todo esto es encontrar tu nivel claro bueno combate de asten y concéntrate esta costa es difícil eh no 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 vamos a ponerlo a subir a subir lo de nivel venga Bueno aquí es un ascenso de nivel, si la verdad es que con el nivel este vamos a seguir probando, a lo mejor me sorprende, pero vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡No! ¡No! Sí, sí, bueno, ya se nota, ya se nota, bueno, ya aquí ya por fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a poner el nivel ultra difícil No, 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 no Voy a probar este, a ver si... Vale, vale, vale Round 2, fight Que capullo, que capullo Vale, ahora ya se nota la diferencia Excelente Te voy a fulminar A ver si se nota ya la dificultad Vale, vale, vale Y ya con esto lo dejamos chicos porque ya habéis ido viendo la escala de los niveles de dificultad Yo creo que este ya está bien Baja cagar, no te voy a dejar respirar Perfect Perfect Vamos a apagar todo lo que has hecho Vamos a comprobar el siguiente Ya me he calentado Oh, Heihachi Heihachi en el nivel muy difícil Esto tiene que estar chulo Combate de ascenso además Se puede pedir algo más Tendrás 37% del juego Venga chicos Part 1 Fight K.O. Round 2 Fight Se cubre Como se cubre Bueno, es que Heihachi Venga, pero Akuma El templo abandonado Venga, este sí que sí el último Que me estoy encendiendo mucho Que si no luego queda el gameplay muy largo Y no me gusta Vale Quiero Oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!